9.47 minutos de la noche. Continuamos con el profesor Carlos Blanco. Iba a desarrollar un segundo punto. Adelante, Carlos. Bueno, el segundo punto es que en los diálogos está el problema de la representación. ¿A quién representan los que de la oposición fueron a dialogar? Obviamente representan a sus partidos Un Nuevo Tiempo, Avanzada Progresista, Acción Democrática y Primero Justicia, y a la Secretaría Ejecutiva de la Mesa de la Unidad. Pero ahí no está Voluntad Popular, no está Vente, que dirige María Corina Machado, no está ABP, Alianza Bravo Pueblo, que dirige Antonio Ledesma, y no están varios otros partidos que forman parte de la Mesa de la Unidad. Y no fueron consultados, además, ni en los términos ni la forma de la participación y además han rechazado ese diálogo que se inició subrepticiamente en República Dominicana. De tal manera que ahí hay un problema de representación política, pero también un problema de representación social. Es decir, en Venezuela hay multitud de organizaciones de la sociedad civil, que de luego no todas pueden estar representadas en una mesa, pero hay mecanismos para rotar las representaciones para que su voz esté allí. Y además hay un tema muy importante, que no es solamente un problema venezolano, sino un problema de todas estas comisiones, de la verdad, de esclarecimiento de hechos. ¿Quién representa a los muertos? A los perseguidos, a los exiliados, a los torturados, a los enjuiciados. ¿Quién los representa? Entonces, ahí el tema de la representación es muy importante. Y un tercer elemento es que como cuando a una familia, infortunadamente, le secuestran a una persona, por más dolor que sientan los familiares, los que negocian no son los familiares, negocian expertos. Y cuando hay una negociación de este calibre, en la que la oposición venezolana se está enfrentando, no a Maduro, sino a un régimen apoyado por Fidel y Raúl Castro, por Ortega, Evo Moral, Correa, poderes internacionales, las FARC, el ELN. Es decir, cuando la oposición venezolana se enfrenta a un movimiento de carácter internacional, que tiene raíces en distintas formas de expresión de las actividades de esos sectores internacionales, entonces se requiere experiencia, se requiere gente que sepa negociar, que haya... Y eso no es una habilidad genética, eso se aprende, se estudia, hay expertos en la materia. De tal modo que yo creo que hay unas fallas muy importantes, aparte de las fallas políticas. Ayer, muy enfáticamente, en este programa, y se lo pregunté dos veces, Miguel Enrique señaló, Miguel Enrique Otero, que la solución está muy cercana, que los factores internacionales en este momento que sostienen a Maduro, hablando muy claro, los Estados Unidos y la Iglesia, el Vaticano, esos después que pasen en estos días, van a dejar de ser un sostén y que la situación es tan crítica, tan caótica, que estaríamos prácticamente al borde de una salida. ¿Cuál es tu opinión, Carlos? Yo creo que estamos al borde de una salida, pero esa salida, en medio del caos, va y viene, se acerca y se aleja. La semana pasada, el país, tengo la impresión, Venezuela, estaba muy cerca de una salida porque la energía estaba concentrada alrededor de la destitución por parte de la Asamblea Nacional de Maduro. Eso se distendió ahora hasta el 11 de noviembre, momento en el cual supuestamente hay una nueva fecha límite. Pero me preocupa que uno de los negociadores, que es el gobernador del Estado Lara, Henry Falcón, declaró hoy, hoy está en las redes, que era irresponsable por parte de algunos líderes de la oposición aspirar a que hubiese resultados concretos, precisos y terminantes el 11 de noviembre. De tal manera que, entonces, siendo uno de los negociadores que estuvo allí a nombre de la oposición, por lo que se vio en la televisión, esté diciendo tal cosa. Además, yo creo, yo soy muy escéptico en relación al tema del Vaticano y de la participación internacional que tiene ese diálogo, ya la mencioné. Porque en el mundo, los poderes mundiales, y el Vaticano es uno, y desde luego Estados Unidos también lo es, desde otra perspectiva, ante lo que creen que es la inestabilidad, prefieren la estabilidad. No es que les gusta Maduro y su régimen y sus abusos y su carácter dictatorial, no les gusta. Pero los 30 millones de venezolanos no importan, ante el status quo. No les importa tanto como la estabilidad regional. Y eso es un problema muy serio. Y yo creo que se equivocan, porque lo que está escogiendo la comunidad internacional en este momento no es entre estabilidad e inestabilidad, sino otra cosa mucho más compleja. Está escogiendo entre inestabilidad, una transición puede ser muy inestable, y caos. Un caos profundo en el que está sumida la sociedad venezolana en este momento y que se puede profundizar muchísimo más, porque la desesperanza puede conducir, sí, al apaciguamiento, a bajar la cabeza, a todo tipo de adormecimiento, pero también puede conducir a la desesperación, la furia y el intento de lograr un resultado en un plazo inmediato. Gracias, Carlos Blanco. Breve pausa y seguimos con ustedes.